Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Como diría el apóstol Pablo a los romanos, Cristo Jesús es el que murió, más aún es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Por eso debemos acercarnos confiadamente porque Jesús está ahí a la diestra de Dios. Debemos acercarnos confiadamente porque Él está intercediendo por nosotros. Debemos acercarnos confiadamente porque Él pagó el precio y gracias a eso nosotros podemos acercarnos confiadamente. Eso se llama gracia, pero también se llama misericordia. Ya que Cristo Jesús está a la diestra de nuestro Dios intercediendo por nosotros, no hay nada ni nadie que nos impida acercarnos libremente a su presencia, al trono de la gracia y ahí recibiremos también misericordia.